hola hola buenos días buenas noches buenas tardes donde quiera que se encuentren sean bienvenidos acá crea con miriam ahorita quiero hacer unas albóndigas unas albóndigas tradicionales verdad como las aprendimos a hacer en casa allá con la abuelita con nuestros padres allí si aprendimos a hacerlas así entonces mire acá tengo unas papitas zanahorias cebolla ajo hierbabuena pimienta comino curry un consomé de carne y unos huevitos para ponerle a la carne todo eso se lo voy a poner a la carne estos son para la salsita ya tengo allí están zancuchados los tomates para pasarlos por la licuadora y hacer su salsa entonces ahorita mis queridos amigos amiguitas voy a preparar la carne a la carne le voy a poner pimienta al gusto verdad al gusto de ustedes le voy a poner comino le voy a poner un poquito de curry y le voy a poner consomé de carne también le voy a poner ajito triturado así que salga bien triturado para que se mezcle con todo bien mire que falta aquí ponerle los huevitos para que amarre dependiendo de la cantidad así lo va a poner le voy a poner también un poquito de de harina mire y acá hacemos la mezcla vamos a hacer esta mezcla bien mis queridas amigas mire acá tengo los tomatitos que voy a pelar para preparar la salsita hay que hacer una salsita de puro tomatito si usted compra la lata le salen bien en verdad venden las latas ya hechas con la salsa de tomate si no pues hay que hacerlo así a pie y hay que quitarle la la piel al tomate entonces lo pelamos todito ya que lo pelamos todito mire lo pelamos todito entonces le vamos a poner las hierbas a mi me gusta usar hierbabuena o menta y le queda súper rico mire la cebolla ya va cortadita mire también vamos a poner ajo a la salsa para que nos quede rica bien bien amiguitas amiguitos miren como la salsa no tiene sal le vamos a poner acá un poquito de sal y lo llevamos a la licuadora licuadora a darle duro bien ya tenemos la salsa mire acá tenemos estos vegetales me faltó ponerle a la salsa al chile verde ya le voy a poner porque no tengo del otro bien le vamos a poner porque este le da un sazón rico si lo tenemos hay que ponerlo bien ya que tenemos la salsa mire la vamos a llevar ya a que se cocine y la vamos a poner en una ollita que rico huele esta salsa uuuh que rico riquisimo bien vamos a llevar a que se cocine la salsa mire junto con los vegetales porque luego le ponemos la carnita rapidito bien como ya tenemos la carne acá preparada solo hacemos bolitas del tamaño que ustedes quieran verdad mire mire hay dos técnicas usted las puede hacer así directo echarlas a la salsa yo las hago así yo las hago también fritas verdad le pueden pasar a freír por el aceite pero demasiada grasa hay que evitarla entonces yo directamente las hago y directamente las pongo en la salsita para que no consumamos mucha grasa verdad así hacemos las bolitas mire ya nos quedan mire las albóndigas hechitas ya le dije o usted decide si las fríe o las pone así de una vez en la salsita para evitar la grasa vayan mis amores mire mis queridos amigos mis queridas amiguitas mire las vamos a echar sin freírlas es lo mejor para para este para evitar un poquito las grasas verdad así que mire mejor comemos sin menos grasas porque puede ser que en la calle coman otra cosa y lleva grasa entonces demasiado verdad entonces lo mejor es que ya cuando uno lleva un cierta edad es mejor ir evitando todo eso porque todo eso nos hace daño así que pero como todos cocinamos diferente verdad pero esta es una sugerencia nada más que les doy porque yo antes las freí ya pero ahora he optado por hacerlas así sin freírlas ahí las dejamos ahora tapaditas y el fuego hará su trabajo y nosotros solo vamos a supervisar miren miren mis queridos amigos amiguitas mire miren ya está el arrocito blanco y miren miren que rica que rica que rica las albóndigas miren sin necesidad de hacerlas fritas miren así que no lleva tanta esa grasa la evitamos y vamos a a servirnos un platito miren un platito así mira con su papita si quiere le pone papita si no, no verdad, solo la salsita pero mire ya esta, mire un platillo rico mire, para comerlo saludable, sin mucha grasa, mire así podemos comerla sin mucha grasita super rico mire mire las albóndigas bien cociditas bien enteritas sin necesidad de pasarlas por la grasita están calientes pero están ricas el arrocito con el juguito esta super rico háganselas así, bueno como les guste pero yo les recomiendo así sin usarla pasarlas a freir para evitar esa grasa están ricas bueno amiguitos amiguitas muchas gracias infinitas gracias por todo el apoyo que me dan Dios les bendiga y les bendiga grandemente en su trabajo con su familia gracias gracias Gracias.